El General Rildo. Este es un personaje que aparece en Dragon Ball GT. Es una máquina mutante creada por el Dr. Mew. Goku, a sentir su ki, quedaría totalmente impactado, ya que no esperaba que alguien tan poderoso exista en el universo. Incluso diría que el nivel de su ki no se comparaba con el de Majin Buu, dando a entender que era muchísimo más fuerte. Comenzaría una épica batalla. La pelea sería bastante igualada, sin embargo, Goku utilizaría el Super Saiyajin, pudiendo tomar ventaja en el combate. Rildo se fusionaría con otras máquinas, cambiando su diseño e incrementando un poco sus poderes. Sin embargo, no sería suficiente para un Goku en Super Saiyajin. Te recordemos que en estado base ya es mucho más poderoso que el que vimos en la saga de Majin Buu. La máquina mutante proveniente del planeta M2 se fusionaría con su planeta, incrementando sus poderes, pudiendo vencer a Goku y capturándolo. Un poco tiempo más tarde sería derrotado por Goku. La saga de Super 17 escaparía del infierno y vencería en un combate a Goja, siendo derrotado por U. Seguime para más.